Y también vamos a tener una fuente de huelga. Tenemos dos resistencias que intervienen. Y la fuente de huelga hacia la pantalla. También me dice que tiene una resistencia en esta parte de la rodilla. Y bueno, voy a tomar la resistencia. La fuente de corriente tiene una dirección positiva. O sea, la dirección que lleva la flecha va hacia arriba. Y quedan las reales que deben bajarse. La fuente de voltaje tiene un valor de 10 volts. Y tenemos una resistencia de 4. Una resistencia de 3. Y una resistencia de 5. Y este es un circuito extraño. Porque por lo regular... Permítame, voy a... Por lo regular los circuitos no tienen dos fuentes diferentes. Tienen una fuente ya sea una fuente tipo de voltaje o una fuente de corriente. Ok. Permítame, voy a aceptar a su compañerito. Vamos a ver cómo se dividió. Ok. Entonces, tenemos dos fuentes. Una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Ambos están interminiados en el circuito. Y tenemos tres nodos. Tenemos un nodo aquí. Tenemos un nodo acá. Tenemos un nodo acá. Tenemos un nodo acá. Sería el nodo A. Sería el voltaje A. El nodo B. Voltaje C. El nodo C. Voltaje C. Miren, voy a tratar de utilizar un poco esto porque pues realmente todavía no estoy al 100. Falta un poco el aire. Y uso el cubrebocas. No porque... De hecho, no hay nadie aquí en este cuarto. Pero el hecho de no usarlo puedo... Ahora sí que... Tirar saliva o en el aire. Y pues al final de cuentas voy a seguirme enfermando o voy a enfermar a mi ya. Entonces, si no se entiende muy bien, por gracias por el cubrebocas. Les pido una disculpa, ¿no? Pero trataré de ser lo más claro posible. Lo estoy escuchando en reprendimentación con la pantalla que tengo aquí. Si suena bien o no. Si pues hasta el momento no suena mal. Bueno. Os sigo explicando. Tenemos tres nodos. Voltaje A, voltaje B, voltaje C. Y... Este... Entonces digo yo, voy a tener que encontrar los tres voltajes. Y... Aquí hay un detalle. Acá y acá. Acá hay una fuente de corrientes. Aquí no hay tanto problema. Aquí sí. Porque hay una fuente de voltaje. Y esa fuente de voltaje se encuentra entre dos nodos. Entre voltaje B y entre voltaje C. Así que aquí en automático yo te puedo decir. Ah. Hay una fuente de voltaje que está interviniendo entre estos dos. Entonces, esta fuente de voltaje que interviene entre estos dos. Es una diferencia. La diferencia entre este punto y este punto. Por lo tanto, es una diferencia de potencial entre los dos puntos. Una diferencia de potencial positiva y una diferencia de potencial negativa. Eh... Depende mucho de donde se encuentra situada la polaridad. Va a ser una polaridad de estos nodos. Entonces, yo puedo eh... Identificar rápidamente que aquí existe algo llamado supernodo. Normalmente, un nodo es un punto de unión entre elementos. Ya habíamos visto cómo se resuelve. Pero también existen los supernodos. Los elementos donde hay algo que interfiere. O hay elementos que interfieren entre nodos. En este caso, fuentes de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje está interviniendo entre estos dos puntos. Lo que voy a hacer es... Retirar esta fuente. Y la voy a colocar en una ecuación que la voy a colocar a este lado. La ecuación va a ser... Voltaje B... Menos voltaje C... Igual a 10 volts. ¿Y por qué? Porque es el voltaje B, que está en el lado de la polaridad positiva. Más voltaje C, pero es negativo. Por lo tanto, es menos voltaje C. Igual a la fuente de voltaje que se encuentra entre esta diferencia de estos dos. Eso es lo que se refiere con diferencia de potencial. Es una diferencia entre los dos puntos. Y la única diferencia que existe es 10 volts. Bueno. Tenemos este elemento. Y vamos a retirar la fuente de voltaje. Retirarla quiere decir que la voy a quitar de mi circuito. Una vez quitándola, estos dos puntos se van a unir. Pero no se van a revolver. Están juntos, pero no revueltos. Es como que coloco dos yemas. Dos blanquillos, los rompo, los echo en un traste y quedan los dos juntos. Pero no los estoy revolviendo, simplemente están juntos. No están revueltos. Y si se dan cuenta, son dos puntos de unión. Igual aquí. Este es un punto de unión. Este es un punto de unión. Y es como lo que les decía en los blanquillos, ¿no? Tenemos una K y tenemos un blanquillo. Y esta resistencia que estaba aquí, la voy a mover más para acá. ¿Vale? Es de cinco años. Y aquí voy a dibujar un nodo y este es mi otro nodo. Este nodo pertenece al voltaje B. Voy a borrar este nodo y lo voy a pintar con color. Y este nodo pertenece al voltaje C. Y esta resistencia ya hemos visto que era de cinco años, que es lo que trae. Entonces, la unión de estos dos puntos ya se unieron. Esto se le llama supernodo. Supernodo. Es como si uniéramos dos nodos o dos nudos y estuvieran pegados. Se hace una bola más grande. Se hace algo más grande. Por lo tanto, estas dos uniones hacen que se vean más grandes, pero no se revuelven. Sigue existiendo un voltaje B y sigue existiendo un voltaje C. Esta ecuación es mi ecuación 3. Es mi última ecuación. Así que voy a empezar con mi ecuación 1. Que ni siquiera lo he obtenido. Para mi ecuación 1, me tengo que ir a voltaje A. En voltaje A, En voltaje A voy a tener que encontrar mis corrientes. Voy a tener que encontrar mis corrientes. Tengo corriente que va hacia abajo y la corriente que va hacia este lado. Bueno, si recordamos, la corriente que va de aquí para acá sería voltaje A menos voltaje B entre 4. Sería la corriente que va hacia esta dirección, voltaje A menos voltaje B entre 4. La corriente que va hacia esta dirección, corriente 2, corriente 1, va en sentido contrario a esta corriente. Por lo tanto, es una resta. Menos, como va en sentido contrario, menos 10. Y es que es 10 acá. Hay más elementos conectados a este nodo. Ya no hay. Solo está este y este. Por lo tanto, esto es igual a 0. Este valor que es de 10, lo paso al otro lado, pasaría sumando. Era restando, paso al otro lado sumando. Quedaría igual a 10. Estos dos valores se pueden separar. Sería B A entre 4 menos B B entre 4. Igual a 10. Y de aquí... ¿Alguien más ingresó? Dejen ver un momento el WhatsApp porque no voy a hacer... Bien. Ya dividí estos dos partes. Lógicamente, la recta es dos divididos entre 4. La división es entre 4, que sería como 0.25 voltaje A menos 0.25 voltaje B igual a 10. Esta es mi ecuación 1. Bueno, yo tengo mi ecuación 1. Entonces, ahora tengo que contar mi ecuación 2 porque son tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Mi ecuación 3... No sé si borrar. Voy a tratar de avanzar de aquel lado. En ecuación 3, va a depender de estos dos puntos que están unidos. ¿Por qué? Porque parece que no dependieran uno del otro. Pero al final de cuentas, sí. Dependen. O sea, están unidos. Al final de cuentas, están unidos. Y quiere decir que las corrientes van a seguir existiendo cada uno de estos dos. Por lo tanto, hay una corriente que va hacia acá. Y hay una corriente que va hacia aquí. ¿De quién? De B de B. Y 1. Voy a bajar esto. ¿Están acá? Y 2. Y también en BC hay una corriente. Sería la única que va hacia acá esta dirección. Y 3. Como los dos nodos se encuentran juntos, la ecuación va a ser la unión de estas dos ecuaciones. Corriente 1 que va hacia allá sería Bb menos Ba sobre 4. Bb menos... Este está en un cable. Este cable pertinece a toda esta parte de la Tierra. Por lo tanto, este es cero. Bb menos cero entre 3. Por lo tanto, es más Bb entre 3. Y como ya está bien con las ecuaciones de Bb, ahora voy por BC. Pues pertenece a la misma unión. Se daría más BC entre 5. Esto es igual, pero ya no hay más elementos que sumar. Ya no hay más elementos que sumar. Por lo tanto, voy a seguir trabajando con la ecuación hasta reducirlo a lo más posible. Esto ya sabemos que es 0.25 porque, si se dan cuenta, esto está invertido. Así que lo voy a colocar aquí. Así que lo voy a colocar aquí. Sería Bb 4, 0.25 Bb menos 0.25 Bb. 1 entre 3 sería 0.33 Bb. Sería 0.33 Bb. de B, más 1 entre 5 sería 0.2, de C, igual a 0. Lo único que hice fue dividir. No estoy diciendo más, estoy dividiendo nada más. Y ahora sí, voy a acomodarlo porque la ecuación, al final, la ecuación característica o la matriz que tengo que ocupar para poder resolver este sistema, tiene que estar acomodada, por lo tanto voy a dar al principio, sería menos, 0.25 BA, más, pongamos valores iguales, aquí tenemos B, ya no hay más B, así que sería 0.5 más 0.33333, que sería como 0.58333 BA. Más, buscamos BC, ya no hay más, más el último que está ahí, 0.2 BC. Igual así. Y aquí ya tenemos la ecuación 2. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como las tareas o el examen que ya les publicé en el módulo, va a ser para la casa, ustedes pueden ocupar cualquier cosa calculadora, graficadora, pueden ocupar la calculadora de matices de Kramer, la aplicación de matices de Kramer, pueden ocupar métodos diferentes, los que ustedes quieran usar mientras llegan al resultado. ¿Vale? Entonces, tenemos ya las ecuaciones correspondientes, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Aquí hay que acomodar la última ecuación. ¿Cómo hay que acomodarlo? Bueno, hay que colocar un valor aquí en BA, el valor va a ser 0, porque no existe BA acá. 0 más BB, perdón, menos BC, igual a 10. La última ecuación. Igual aquí existe BA, existe BB y no existe BC, por lo tanto es más 0. Más 0, ¿quién? BC. Igual a 10. Y bueno, aquí existe BA, BB y BC. La matriz quedaría. La matriz sería 0.25 BA menos 0.25 BB, que en C sería 0 de matriz. Abro igualdad. 10. Voy por la ecuación 2, menos 0.25 más, perdón, más 0.5833333 y 0.2. Y en la última decimos que era BA, era 0. BB sería 1. Porque es el múltiplo de BB, sería 1 por BB, pues 1, perdón, BB, perdón. 1 por BB, 1. BB, perdón. Y 1 por BC, BC. Por lo tanto, el múltiplo de cada uno de ellos es 1, por lo tanto, tengo que colocar 1. ¿Y cuál es? Menos, menos 1. Y en esta me faltó en la ecuación 2, colocar la igualdad, es 0, y en la última sería 10. Listo. Ya tenemos la matriz. Y ya tenemos resuelto ese sistema. Es un sistema muy sencillo, no es gran ciencia. Nada más esperemos tanto que la cámara enfoque un poquito más. disculpen, el internet está muy feo. me voy a decir acercándonos un poquito. Ahí está. Inge. Dígame. Este, los ejercicios que subió a la plataforma, ¿para cuánto lo vamos a entregar? Lo vamos a entregar para el día viernes. Viernes a más tardar. El viernes que sigue, no este viernes. Lo. ¿O está bien? Sí. Ok. Vamos a seguir avanzando, debido a que, les digo, se atraco de avanzar lo más rápido posible. Hemos perdido mucho tiempo. Igual, se los juro que quise ver la clase la vez pasada, no me siento todavía muy bien, que digamos. Pero acá andamos. Este, vamos a echarle ganas. Voy a borrar el bizarrón. Igual, si quieren capturar por medio, no me dejen que se enjoje. ¿Esto no está perfecta? Para que puedan anotarlo, y ya ustedes pueden sacar los valores de BA, de BB y de BC. Una vez calculados los valores, ustedes pueden sustituirlo en cualquier ecuación. En la ecuación 2, pueden meter el valor de BA, el valor de BB, y tiene que darle 0. Igual, si quieren sustituirlo en la ecuación 1, lo pueden hacer, o en la ecuación 3, lo pueden hacer. Se tiene que dar 10, y lo tiene que dar 10. Y vamos a proseguir. Pues espero a que se ponen captura. Un segundo más. Ok. Vamos a hacer un ejercicio, de un teorema. Aquí en esto estamos hablando solamente de un nodo. Un borrado, que se llama supernodo. Vale. Ahora vamos a aplicar un teorema. ¿Para qué sirve ese teorema? Voy a borrarlo. Este teorema se llama el teorema de Thevenin. Lo voy a escribir para que lo adoten, y lo puedan investigar si gustan. Por acuerdo. El teorema de Thevenin nos permite reducir circuitos. Un circuito grande o un circuito pequeño. O de un circuito mediano o un circuito pequeño. La intención de esto es reducir el circuito para poderlo, digamos, así. Los camiones, o los autos, o cualquier cosa. Un ejemplo rápido. Las pantallas de televisión en su casa. Mucho antes, en mis tiempos, los cajones, porque todavía se ven en algunos lugares, hay cajones de televisión, los cuales, por el frente, se miran así, en su cuadrado, tienen su cuadrito acá, y si lo veíamos de lado, era algo así. Era algo así. Era un monitor, tenía esta parte de aquí, y tenía un gran cajón en la parte de atrás, donde iba el tubo de rayo católico, etc. Venían muchas cosas adentro. Demasiadas, los pulvos, cositas, aquí, transistores, de tabla. Entonces, la meta de la tecnología, es tratar de reducir el sistema, hasta que se creaban las pantallas planas, todas las cuadraditas, y si las mirábamos de lado, bueno, ya son cosas así, muy, muy delgaditas, ¿no? Comparadas con el cajón sote, pues solo nos quedó este sistema. Si destapamos una, que mañana, mañana si, la otra clase, y tengo varias tiradas allá arriba, la desarmamos, y la abrimos, nos observamos, que solo viene una tarjeta, para el video, viene una tarjeta de audio, y viene una tarjeta de poder, que es la que genera la corriente, ¿no? Son circuitos muy sencillos, se manejan mediante LED, o mediante plasma, o líquido, y ya trabajan de cierta forma. ¿A qué voy con todo eso? A que los sistemas se pueden ir reduciendo, hasta ser más pequeños, igual que la telefonía, los teléfonos eran bien grandes, no sé, un teléfono celular, era de, aunque ahorita ya se están volviendo iguales, ¿no? Era un tamaño algo grande, algo así, y poco a poco fuimos reduciéndose, hasta llegar a ese tamaño, ¿no? A un tamaño más pequeño. Después la gente decía, bueno, ¿por qué no puedo ver mi no por HD? Bueno, a pesar de los teléfonos, pero el chiste de esto, es que siguen siendo, los teléfonos muy delgaditos, muy delgaditos, muy delgaditos, y siguen siendo circuitos que se reducen para evitar el espacio, como las tarjetas del automóvil. Una tarjeta ocupaba demasiado espacio, un cajón suelto era así, y poco a poco las tarjetas fueron reduciéndose a unos chips más pequeñitos, hasta llegar a un punto en el que la caja, pues, es una cajita, por acá, hay cajones para autos, este, que no necesitan tanto, tanto sensado, que son unas cajitas muy pequeñitas, son como las SU, cuando son como los OBD2, los lectores, son pequeñitos. Pero, ¿a qué voy? Aquí existe el método, el método se llama el método, el teorema de Stevenin, y voy a borrar, voy a continuar a empezar a explicar cómo vamos. Bien. El teorema de Stevenin. Realmente creo que me falta algo ahí, no sé ni cómo bien se escriba, creo que es con doble H, y en una acentada. Ya les subí información en la mía del segundo corte, ahí viene mucha información de esto, viene información de la ley de Omb, viene información de la ley de Pauliet, viene información de todo lo que hemos visto. Viene también información de Stevenin. El teorema de Stevenin nos indica que hay que reducir un circuito grande o mediano o un circuito pequeño. El circuito tiene que quedar con una fuente de voltaje y una resistencia. Conexiones a un circuito externo. Y esta resistencia la vamos a nombrar resistencia de Stevenin. Y este voltaje lo vamos a nombrar voltaje de Stevenin. Entonces lo que va a hacer es, todo el circuito lo va a reducir hasta que sea una fuente de voltaje y una resistencia. Y si yo tuviera un supercircuito grande, no sé, un cerro de elementos, lo voy a reducir hasta acá. Y si yo tuviera más elementos conectados allá, pues los puedo conectar de aquí hacia los otros elementos. Entonces yo lo redujo. Entonces, ¿de qué depende el teorema de Stevenin? De que todo circuito que se vaya a reducir tiene que quedar con una fuente de voltaje, que se llama voltaje de Stevenin, y una resistencia, resistencia de Stevenin. ¿Vale? Voy a borrar y voy a escribir, voy a dibujar un circuito. Un circuito bajo. Más o menos, tenemos una resistencia acá arriba, una fuente de corriente, y otra resistencia acá arriba. Una fuente de voltaje de 8 volts, una fuente de corriente de 1.000 A, una resistencia de 2 kilómetros, una resistencia de 3 kilómetros, y una resistencia de salida de 1 kilómetro. Entonces, lo primero que significa el circuito es, ah, tu salida es esta, y aquí vamos a cortar esta salida. ¿Vale? Entonces la salida se va a mochar, digamos, vamos a arrancar estos elementos que se encuentren desde este punto hacia acá, ya no van a existir. ¿Vale? Se van a retirar por un momento para poder trabajar con el circuito. Entonces, existen dos redes. A ver, una red que se va a llamar red A, y esta pequeña red que está aquí, va a ser mi red M. ¿Vale? Tenemos dos redes. La red A se va a mantener porque va a ser nuestro circuito, vamos a reducir, y mi red M va a quedar aparte. Esto solo es una simulación porque realmente a veces los circuitos tienen un montón de marañeros acá, resistencia, propósito, resistencia, productores, micromontroladores, todo eso se va a quitar y solo se va a dejar este pedazo que pasa. ¿Y cómo tiene que quedar al final? Como les dije, va a quedárselo una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Vale? Borro. Y voy a agarrar mi red A y voy a borrar mi red B. Borro mi red B y la mismo. Lo voy a poner aquí de este lado. Voy a aplicar mi resistencia y lo voy a poner aquí. Resistencia de lado y lo hago. Entonces, aquí ya lo coché. Ya me quedaron estos puntos, estos bornes. Y voy a empezar a trabajar sobre ellas. Bien. Lo primero que voy a encontrar, lo primero o lo más rápido que se puede encontrar es la resistencia de Tebeni. La resistencia de Tebeni se va a encontrar deshabilitando las fuentes. ¿Cómo deshabilito las fuentes? Lo que tengo que hacer es apagarlas. ¿Cómo las apago? Bueno, imaginariamente las vamos a apagar porque realmente en lo físico van a estar desconectadas cuando estamos trabajando. Las voy a apagar y cuando se apagan vamos a singular cómo se apaga una fuente. Cuando una fuente de voltaje cuando una fuente de voltaje se apaga, la fuente se mantiene como un cortocircuito o un cable. Y cuando una fuente de corriente se apaga, se convierte en un cortocircuito. Y a veces está mal nombrado porque esto se le puede llamar cortocircuito, esto lo llamaría y hay un cortocircuito. Pero aquí se le llama cortocircuito porque al final de cuentas estoy haciendo un corte del circuito. ¡Pam! Se corta el circuito y se queda un circuito abierto. Yo lo llamaría así entonces. Cuando el fuente de corriente se apague, se abre el circuito. Y cuando mi fuente de voltaje se apague, se cierra el circuito. Por lo tanto, apago mis fuentes. ¿Y qué va a pasar? Voy a dibujar mi circuito cuando ya apague las fuentes. Esta fuente de voltaje se convierte en un cable, por lo tanto, voy a conectar el cable. ¿Hacia dónde? ¿Hacia mi distencia? ¿Distencia de cuánto? ¿2 kilos? Y aquí va otro elemento conectado. Va una fuente de corriente y la fuente de corriente cuando se apaga, se abre. Por lo tanto, aquí va a estar abierto el circuito. ¿Ya ves? Fuente de corriente, fuente de voltaje, fuente de corriente. Voy para acá y encuentro este elemento. 3 pilones y además son los únicos elementos. Hay que encontrar la resistencia ahora sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí es un cable completo y si me percato, aquí podría entrar mi corriente y sale por aquí. Estos cables me interfieren, ¿por qué? Porque si mi corriente se va a dar marcar no llega a ningún lado. Lo que va a hacer es hacer esto, va a regresar por esto. De igual forma, si yo quisiera entrar por aquí para hacer este campo, nunca va a pasar por estos cables. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia equivalente sería una serie de resistencia. Sería 2 pilones más 3 pilones me da 5 kilómetros. La resistencia de Trevenin es igual a 5 kilómetros. La voy a colocar aquí. Y ahora, ya que ya ya hice este show, voy a guardar. No me firme. Porque ya encontré mi resistencia. Ahora, ahí viene lo difícil. Aquí hay una parte a la cual yo le llamo análisis del circuito. En mecatrónica lo llevaban como materia. Yo la daba hace 3 años. 3 años o 4 años. Yo daba esa materia. La quitaron. No se me hizo justo que la quitaran en mecatrónica. En mecatrónica la que me hace es. En ISA no es tanto, pero quiero que entiendan que tiene un nombre específico. Hay circuitos eléctricos y análisis del circuito. Ustedes están viendo electricidad y magnetismo. Están viendo tanto lo que, cómo se trabaja y cómo llegar a ello. Aquí tenemos que entender ciertas cosas si vamos a analizar el circuito de esta forma. Cuando hay un circuito que esté conectado, por ejemplo, un circuito de carreras. Lógicamente, un circuito de carreras es un círculo, ¿no? Los altos van a dar vueltas en el círculo y van a correr por aquí por la pista, ¿no? Van a ir a la pista de carreras. Va a llegar un montón en el que ganan, ¿no? Porque la meta está aquí y la blanca. Pero, ¿qué pasaría si yo vengo al circuito y lo abro? Lo rompo el circuito y pongo una pared y abríos aquí. Obviamente, los carros van a correr, van a llegar hasta aquí y hasta aquí se van a detener porque se van a dar cuenta que hay una pared. Entonces, ya no circula, ya no hay circulación de automóviles. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica ya no circula por ahí. Entonces, si yo vengo y te digo, yo quiero saber el voltaje de Tevenin, el voltaje se encuentra entre estos dos puntos que están aquí. Lo primero que me lo encuentro es que hay una resistencia aquí y esta resistencia no está conectada al lado. Por lo tanto, mi fuente de corriente va a hacer esto, va a mandar a la corriente eléctrica. La va a dividir en dos partes, se va a ir para acá y se va a ir para acá. El detalle es que aquí, si se va para acá, se va a dar cuenta que este circuito está abierto. Por lo tanto, si está abierto, la corriente no puede circular por acá. Lo único que va a hacer la corriente es circular hacia esta dirección. Por lo tanto, la corriente eléctrica en este punto es igual a cero, aquí, en esta resistencia. Y si la corriente que hay una resistencia es igual a cero, si yo te digo voltaje, la resistencia de 3.000 ohms, ¿cuánto es el voltaje que existe? Bueno, voltaje es igual a la resistencia por corriente. 3.000 ohms ¿por cuánto? Por cero. Y esto por cero me da igual a cero volts. Entonces, el voltaje que se encuentra entre este punto y este punto es igual a cero. Y hice el análisis del circuito. Ya lo analicé, ya lo pensé, ya dije, ah, bueno, yo hice este rollo mental y es cierto. Aquí hay cero. Por lo tanto, aquí, es como si no existiera esta resistencia y hubiera un cable. Y si existe un cable, es como si este punto fuera todo este punto que está acá porque es un cable. Si yo mido aquí, es lo mismo que yo mido acá, es lo mismo que yo mido acá, y es lo mismo que yo voy a medir aquí. Por lo tanto, quito el cable y me sitúo en este punto. ¿Por qué? Porque ya sé que aquí en este cable o en esta resistencia había cero volts. Ahora sí, me vas a medir este punto. Y ahora sí, digo, hay una corriente, sube, entro por acá, la corriente de cuánto vale un miliampere. Entra mi resistencia de dos kilos. Y voy a seguir analizando un secreto porque esto es un análisis completo. Entra mi resistencia de dos kilos y entonces quiere decir que existen dos kilómetros y hay una corriente que está entrando de un miliampere. de quién es esa corriente de la fuente. Entonces, si yo multiplico estas por esto que está acá, me va a dar un voltaje. Voltaje en la resistencia de dos kilómetros. ¿Cuánto sería ese voltaje? Sería dos kilómetros que multiplica a un miliampere. Y entonces, la multiplicación de estos dos nos va a dar igual a dos por diez a la tres por uno por diez a la menos tres. Y este por diez a la tres que es el kiló y este por diez a la tres que es el kilómetro y se eliminan. Me quedaría dos por uno y me da igual a dos. Por lo tanto, aquí, en esta resistencia están cayendo dos volts. y si se dan cuenta la polaridad de la fuente entra por aquí y por lo tanto entra por aquí es positivo y sale por acá negativo. Voy a dibujar el circuito cómo imaginariamente yo lo miraría. ¿Cómo sería imaginariamente? Bueno, aquí son los otros. ¿Cómo lo miraría yo? Bueno, es una fuente de voltaje más o menos. Voy a borrarlo aquí arriba. Voy a borrarlo aquí. Voy a enviarlo aquí en la nave. Y es como le diría yo una fuente de voltaje más o menos ocho volts. Me conecto aquí y aquí les dice hay una polaridad. Menos y más. ¡Ah! ¿Por qué? Esto es imaginario. Esto es mío. No es para que ustedes digan ¡Ah! Es que esto es así y la vida no. ¿Por qué lo hice? Porque yo convertí esta o fusioné la fuente de corriente con mi resistencia haciendo la multiplicación de ambas para encontrar su voltaje y a sabiendas de que existe un voltaje en estos dos elementos unidos pues me generó o me convirtió esta fusión o esta multiplicación a una fuente de voltaje con una polaridad más o menos. Por lo tanto mi fuente de voltaje aquí es de dos volts y si yo lo miro como si fuera una batería si se une la batería menos más menos más así como está unido hay una suma por lo tanto ocho más más dos volts me da igual a mi voltaje de Thevenin que es la suma de todos los voltajes del circuito por lo tanto el voltaje de Thevenin va a ser igual a los diez volts. Yo ya encontré mi circuito así valente ¿Por qué? Ya encontré mi resistencia de Thevenin y ya encontré mi voltaje de Thevenin mi voltaje de Thevenin y el circuito. Borro y luego dejar el circuito aquí de este lado bueno voy a borrar la situación esto ya está de más esto ya lo expliqué pero así se entiende ahorita lo estoy comprando y lo mismo acá acá había una resistencia que era de tres kilómetros aquí hay una resistencia de un kilómetro este es mi circuito original y mi circuito activa lente lo voy a dibujar acabando mi fuente de voltaje que vale 10 volts mi resistencia que vale 5 kilómetros y mi resistencia de salida que vale un kilómetro de este circuito este es equivalente a este quiere decir que el circuito que está arriba es igual al circuito que está en la baja ese es el método de Devenin para reducción de circuitos hay mucha información en internet hay muchos videos de cómo explican este sistema no solo yo lo puedo explicar hay personas que lo explican diferente igual les pedirían que lo investigaran ustedes esto es complejo si lo ven así es complejo ¿por qué? porque hay que estar trabajando o este resolviendo sistemas yo les recomiendo un libro específico se llama Fundamentos lo voy a escribir ahora oh bueno me acuerdo que se llama Fundamentos de circuitos de lentes ¿de quién es de Sádico? en ese libro nos podría ayudar en los problemas que subió en la metaforma sí de hecho el mejor libro que existe para esto es este señor es Sádico sí porque ya leí unos problemas y sí están pesaditos sí están chidos están chidos los ejercicios están buenos y son no están tan complejos ahorita vamos a resolver uno complejo este es complejo para jóvenes hay uno más complejo que voy a resolver ahorita pero este libro es muy sencillo para entender viene como como diría no masticado y ya nada más para que usted haga la oportunidad y lo coma está muy sencillo se lo explica desde cero te da ejercicios ya resueltos y creo que ya hay un hay un solucionario de este de este de este libro ya existe el solucionario de este libro ustedes pueden buscarlo bajarlo a internet y pueden comparar sus resultados recomiendo sábado y domingo pónganse a hacer ejercicios de circuitos eléctricos no pierden nada con unos 15 20 minutos que hagan un ejercicio dos ejercicios y vámonos no tampoco quiere decir que todo el día van a estar trabajando esto no son no son robots pero bueno este sería mi el libro que yo les recomiendo y hay otro donde yo saco las tareas donde yo saco yo siempre doy el libro porque el libro es difícil de conseguir yo lo tengo en internet en pdf pero no sé si lo tengo aquí en la computadora está en inglés no está en español se llama circuitos eléctricos electrónicos de Richard el autor Richard de creo que así es de se llama circuitos eléctricos ese libro ese libro está en inglés viene una portada de unos jóvenes sentaditos cueritos ellos así como gringos con unos libritos en la mano nada que ver con la presentación del libro de electrónica y el otro libro el de Sádico el de Sádico se inscribe Sádico les dije anteriormente a este este trae una pista de carreras se miran unos carros la explicación de la pista de carreras hay unos carritos así de carreras en la portada de este intentaré conseguirlo ahorita si lo tengo aquí en la computadora lo subiré a mega y se los comparto pero pues igual me lo doy para que lo busquen seguimos puede bajar tantito la pantalla para que le ponga una captura claro que sí por favor así está bien ok disculpen el carabatero pero trato de acelerar esto porque si nos va a llevar algo de tiempo ya quedó gracias sí miren voy a bueno ya tengo videos en YouTube de resueltos de diodos de de otros sistemas les recomiendo que los vean chéquenlos hay varios videos de circuitos no muchos que tengo en el canal pero tengo algunos les recomiendo que los revisen que los vean para que puedan entender un poquito más de cómo se resuelven estos sistemas voy a borrar este este sería el método de TV voy a borrar y vamos por algo más fuerte ahora vamos a tratar de mira porque no me moría este vamos a tratar de entender no el sábado hubieran visto que ya no podía ni respirar y bueno mi esposa estaba ya petateando estuvo bien chingón no se hubieran visto este hay elementos no me te caliente ¿vale? no me te caliente de hecho sí ayudó por ahí no sé si ustedes me lo recomendaron alguien más pero sí ayudó esos test los test ayudan bastante yo creí que no ayudaban más que nada por la aspirina porque le estás echando dos o tres aspirinas y así por el dolor de cabeza seré sincero la aspirina ayuda porque la sangre se coagula como si te mordiera una serpiente empiezas a sentir que no puedes mover bien los dedos te empieza a doler todo el cuerpo tus pechos empiezan a inflamar el corazón empieza a latir más duro la sangre la sientes que te circula la sangre sientes sientes que circula tu sangre se siente muy mal ¿sale? entonces recomiendo que si no les ha dado esto no se sabe cada cuerpo es diferente al ingeniero Eric Zavala le acaba de dar también pero a él no le dio tan fuerte creo que nada más perdió el sabor y el olfato en mi caso yo no perdí ni el sabor ni el olfato pero sí me pegó machín en el pulmón en el corazón creo que es un poquito más cañón eso pero este con ibuprofeno con el aspirina que hace que la sangre no coagule que no se coagule y otros medicamentos más la citometina son buenos pues ahí si en todo caso ustedes tienen alguna necesidad o están enfermos de eso y necesitan las recetas para poderse apoyar con el doctor que por ahí pues ahí las tengo igual se las puedo compartir no quiere decir que se tomen las mismas porque no son lo mismo pero sí que el doctor lo cheque y si en todo caso les ayuda pues adelante hay una que se llama ivermectina y pues esa destruye bueno no destruye evita que el virus se siga propagando en tu cuerpo no es tan cara la medicina está como en 200 pesos 100 pesos y evita eso si no hubieran peorado me hubieran entubado y ellos no se miren aquí qué chido que la medicina así funciona hasta el momento todavía no me he salvado todavía estoy en esto me duele el pecho pero ya no tanto entonces vamos a vamos a proseguir bien veamos existen elementos elementos circuitos como las resistencias ya hemos hablado de ellas existen los capacitores y existen los inductores las resistencias lógicamente son elementos muy prácticos son elementos como si fuera un cable pero con una cantidad de grosor excesiva para evitar el curso de corriente de manera factible para evitar que se eleve la corriente en el sistema etcétera pero si yo tuviera una gráfica de mi resistencia y yo detectar un voltaje digamoslo así un voltaje y este es tiempo yo te digo aquí en 0 segundos y aquí en 5 segundos pero digo yo en 5 segundos enciendo mi 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 copo ¿no? y voy a ver en mi resistencia cuánto voltaje sube y aquí digo yo mi copo trabaja 5 volts aquí en esta línea entonces este copito va acá por acá en 0 hasta que llegue a los 5 segundos y que pasa se dispara y se va a mantener aquí linealmente el disparo fue instantáneo aquí se relaciona con instantáneo en este punto saltea este punto no puede graduar fue directo hasta acá y seguir si yo tuviera un capacitor lo mismo pasaría pero de una manera un poquito distinta voltaje 5 volts y 5 segundos vengo yo de repente también llego aquí 5 segundos y justo aquí en 5 segundos lo que va a hacer el capacitor es se va a empezar a cargar a cargar a cargar a cargar a cargar y cuando llegue al punto máximo que son los 5 volts se va a mantener entonces si se dan cuenta tarda una cantidad de tiempo de llegar de este punto a este punto en la resistencia no la resistencia es instantáneo van van pero de aquí a acá si tardó cuenta que aquí tardó llegó 8 segundos tardó 3 segundos en que encargarse hasta llegar al punto máximo igual los inductores o bobinas son aquellas espiras o aquellos cableados que tienen una forma circular que van de forma de círculo y se hacen espiras con ellos así trabajan las bombas de agua trabajan los alternadores trabajan los micrófonos trabajan muchos elementos con bobinas entonces la bobina igual nada más que la bobina trabaja con corriente eléctrica también por ley tienen que trabajar con voltaje pero es corriente por eso a veces es peligroso trabajar con las bobinas no sé si las han dicho tienes que desconectar el aparato para evitar que te deje una descarga ¿qué pasa con una con una bobina cargada? se carga demasiado de carga de corriente eléctrica por ejemplo de los chupones de los tubos de rayos catódicos de las televisiones cuando tú la desconectabas y aunque estuviera desconectada la tele una semana y todo a veces quedaban bien cargadas las bobinas la desconectabas y así un arco eléctrico se miraba el rayo y se descargaba peligroso porque si tú agarras con la mano pues lógicamente esa descarga se lleva a tu cuerpo y te morís son 130 amperes y eso no lo aguanta si el cuerpo humano con 30 o 60 miliamperes se muere imagínate 130 amperes estamos hablando de más de mil veces la muerte entonces estos bobinas igual se cargan digamos aquí 5 segundos llegan a 5 segundos y se empieza a cargar igual se me tiene que cargar igual hay un tiempo de carga la diferencia entonces entre la resistencia es que el capacitor y el inductor trabajan con tiempos con tiempos de carga y con tiempos de carga y bien ¿para qué explico esto? realmente esto no yo no lo veo necesitar pero lo explico porque es como trabaja el inductor y el inductor y el inductor y creo que me pide una evidencia por ahí de bueno me pide que ustedes hagan un protoboard lo que acabo de hacer yo en gráfica que lo hagan ustedes en protoboard pero no estamos en clase física así que no podemos hacerlo lo que les voy a pedir tal vez es una simulación en proteu voy a subir el software al rato le voy a compartir la liga lo descargan y lo instalan en su computadora si es que tienen si no ya veremos cómo trabajamos pero el chiste es que lo intenten hacer para que aprendan un poquito más cómo trabajan nuestros sistemas bien aquí viene lo pesado porque sigámoslo así yo tengo mi sistema voy a empezar con un sistema fácil voy a empezar el inductivo tengo una resistencia y tengo conectada a la resistencia una bobina y esta bobina está conectada a un circuito eléctrico un circuito eléctrico una placa de electricidad y la corriente está aquí circulando y de repente se desconecta se desconecta y se queda abierto el circuito ¿qué pasa? aquí voy a borrar esto ya no más la simulación se desconecta aquí esto está cargado se mantiene cargado por lo tanto aquí existe una corriente eléctrica una corriente que va a circular en el sistema y si se pertene que esto es una malla no es un nodo trabaja en forma de malla porque va a circular una corriente eléctrica en el sistema trabaja con corriente por lo tanto el método de mallas el método de mallas nos dice que se tienen que sumar los voltajes la suma de los voltajes sería la ley de voltajes de Kirchhoff la suma de los voltajes es igual a cero por lo tanto voy a sumar el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor va a ser igual a cero cuál es el voltaje de la resistencia así lo sabemos voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por corriente más el voltaje del inductor es decir no lo sabemos pero el inductor trabaja con corrientes con diferenciales de tiempo y ahí es donde dicen ustedes diferenciales ecuaciones diferenciales derivadas y ahí es donde dice uno ah entonces si trabajan con diferenciales de tiempo quiere decir que es L que es el inductor que multiplica a la diferencial de la corriente sobre la diferencial del Kio esto si no va a decir y así trabajan trabajan con diferenciales ¿qué hay que hacer? hay que encontrar cuánto vale la corriente en cierto tiempo en una cantidad de tiempo ¿en qué tiempo? 5 segundos 10 segundos 20 segundos 30 segundos queremos saber cuánto vale esa corriente tengo que determinarnos con esta ecuación es una ecuación diferencial vengo yo y la coloco aquí para que se mire como L diferencial de corriente entre diferencial de tiempo más resistencia por corriente esto es igual a 0 si se dan cuenta esto lo puedo cruzar al otro lado estoy sumando me quedaría esto así bueno está sumando pasa restando me quedaría algo así menos resistencia por corriente si me percanta también este está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo quedaría como diferencial de corriente entre diferencial de tiempo igual a menos resistencia sobre resistencia por corriente sobre y metales bien aquí este está multiplicando con este lo puedo pasar al otro lado dividiendo y este está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando ¿por qué lo hago? porque diferencial de corriente va a depender de la corriente eléctrica y si se acuerdan lo que les dije con respecto a la gráfica que va subiendo gradualmente es que depende de quién depende del tiempo quién va a depender del tiempo el inductor por lo tanto el inductor ya lo pasé para el otro lado va a depender de la diferencia de tiempo y la corriente va a depender de mi diferencia de corriente multiplica y pasa al otro lado dividiendo quedaría como diferencial de corriente entre diferencial de corriente igual a menos la resistencia sobre el inductor que multiplica al tiempo a la diferencial del tiempo y ahí ya llegamos a un punto del que decimos bueno que decimos ah ya vengo mi ecuación diferencial aquí y en mi igualdad aquí ya tengo una ecuación diferencial ¿qué hay que hacer? hay que integrar se integra se integra se integra ah ¿de qué va a depender? la integral va a ser dividida de cero a tiempo de cero a tiempo ¿por qué? porque va a empezar en el tiempo cero y va a terminar en un tiempo determinado tiempo 5 segundos 20 segundos y aquí la corriente va a empezar con una corriente inicial la corriente inicial va a ser un inicio como inicio al tiempo cero y va a depender de una corriente con respecto al tiempo ah lo que les decía tenemos que encontrar esto la corriente con respecto al tiempo ya va llegando acá está integro la integral de la diferencial de corriente sobre una corriente que en este caso sería el diferencial de x sobre x sería un logaritmo quedaría como logaritmo natural que es bien de la corriente logaritmo natural de la corriente con respecto al tiempo menos logaritmo natural de la corriente con respecto al tiempo cero esta sería mi integral la primera igual a la integral del segundo paso sería como menos la resistencia sobre el inductor multiplicado por el tiempo menos sería la resistencia sería menos la resistencia sobre el inductor que multiplica el tiempo cero pero esto por cero es cero así que todo esto es cero quizá no me queda esto y aquí es donde dices tú ah y ahora ¿qué hago? porque pinche logaritmo bueno hay un hay un método logarítmico el cual yo puedo agarrar estos dos valores los puedo dividir ¿para qué? para poder tener un solo logaritmo la resta de dos logaritmos me da un solo logaritmo y me da un solo logaritmo y me va a quedar como lo coloco lo coloco voy a colocarlo aquí esto lo coloco quedaría como logaritmo natural ¿de quién? de mi corriente con respecto al tiempo sobre mi corriente con respecto al tiempo cero igual a qué igual a menos la resistencia sobre el conductor por el tiempo y ahora sí ya tengo la división de estos dos y ya puedo eliminar mi logaritmo la única manera de eliminar un logaritmo es sacándole un exponencial le saco exponencial en las dos partes exponencial aquí y en mi igualdad exponencial acá y el exponencial en el logaritmo se va por lo tanto me quedaría con respecto al tiempo sobre corriente con respecto al tiempo cero igual a exponencial de menos r sobre l por t eso está dividiendo por el otro lado multiplicando que sería corriente con respecto al tiempo igual a la corriente con respecto al tiempo cero multiplicado por exponencial elevado a la menos r sobre l por t y aquí ya encontré mi ecuación ¿por qué? porque la corriente inicial por lo regular siempre te la da al sistema ¿quién te la va a dar? la fuente de voltaje que estaba alimentando este sistema si mi fuente de voltaje es de 200 miliamperios mi corriente inicial va a ser de 200 miliamperios si mi corriente de mi fuente que alimentaba este circuito era de 2 amperios pues mi corriente inicial era de 2 amperios ahora ¿y de quién va a depender? de mi resistencia y de mi inductor y también ¿de quién va a depender? de mi tiempo si inicia el tiempo cero obviamente y vamos a ver vamos a ver para que se entienda un poquito si yo empezara el tiempo cero y mi alimentación de aquí era de 2 amperios ¿cuánto o cuánto amperaje tendría yo aquí si mi tiempo es el tiempo igual a cero cuando están entrando 2 amperios? lo coloco corriente con respecto al tiempo cero igual a corriente y tiempo cero ¿cuánto da la corriente del tiempo cero? 2 amperios ¿quién multiplica a quién? al exponencial multiplicado de verdad elevado a la menos r pongamos un valor un kilómetro pongamos un valor 200 miliherbios es mh miliherbios entonces divido un kilómetro entre 200 entre 20 miliherbios perdón y multiplico por mi tiempo mi tiempo es igual a cero por lo tanto esta división multiplicada por esto me da igual a cero y como esa multiplicación me da igual a cero sería exponencial elevado a cero y la exponencial elevado a cero da uno por lo tanto la multiplicación de esto por esto me da dos amperios sería uno por dos dos entonces mi corriente inicial sí es de dos amperios y ahí estoy comprobando que esta esta ecuación que acabo de crear me sirve para cualquier tiempo me puede salir para 5 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos dependerá mucho del valor de los valores que tengamos acá ¿para qué me sirve? para dos tres cosas ¿no? pero las esenciales en la automotriz es saber el tiempo de descarga de las bobinas porque tienes que saber en qué tiempo se están descargando en qué tiempo hacen los disparos también nos sirve para determinar el tiempo en el que se descarga por completo una bobina para evitar meter manos digamoslo así dejar de el aparato deje de trabajar un gran tiempo y ya poder meter a mano o aterrizar el sistema dependiendo de la cantidad de corriente que exista en el entonces si tiene utilidades estas ecuaciones raras esta es una ecuación de primer orden estamos trabajando con un circuito de primer orden ahorita voy a hacer uno de segundo orden para que se percaten un poquito de cómo trabaja este voy a proceder a borrar esto este existe hay un video en youtube que cree igual está en youtube se llama circuito rl este sí está en youtube por si gustan ir a verlo ya tiene como dos años si lo subí o un año por lo cual si gustan igual anotarlo o tomar la captura adelante pero está de más y por qué no lo que ahorita porque de aquí ustedes si se buscan en el en la evidencia bien circuitos algo así entonces si viene complicado la evidencia tienen que investigar bastante hay otros que están muy fáciles de hecho hay ejercicios que dejé en la evidencia que hasta que lo pueden hacer así muy fácil aunque me hubiera quedado sin dedos con el COVID yo lo hubiera hecho así con los todos la mitad del examen es regalos un regalo la otra mitad si está completo es para entender voy a borrar porque me quedan 20 minutos y vamos a hacer uno uno más difícil y voy a tratar de explicar un poquito y yo creo que la otra semana vamos a tomar igual las clases ya un poquito mejor yo creo que ya ya para la otra mañana voy a estar diciendo muy bien igual si puedo subir videos y ya me siento bien para pasar mañana ya voy a intentar subir videos rápido ahora imagínate si hicimos uno con con RL ¿qué pasaría si quisiera con ustedes reprobadera ¿no? entonces tú dices L R y C ¿no? sería el sistema chido y este trabaja con medio de nodos aquí hay un voltaje y aquí se descarga una corriente aquí otra corriente y aquí otra corriente por lo tanto el sistema va a trabajar por sumatoria de corrientes ya no por sumatoria de voltajes la corriente en el inductor más la corriente en la resistencia más la corriente en el capacitor va a ser igual a cero esa sería mi ley de corriente entre kilos y la voy a voy a sustituir los valores aquí en la en en esta ecuación entonces quiere decir que voy a encontrar la corriente en el inductor en la resistencia y en el capacitor la corriente del inductor está dada por 1 sobre L integral de voltaje con respecto al tiempo diferencial del tiempo más la corriente de la resistencia la resistencia sería voltaje sobre resistencia sería la corriente en la resistencia más la corriente en el capacitor la corriente en el capacitor entonces sería la resistencia multiplicada por la diferencial de voltaje sobre diferencial del tiempo y aquí ya tenemos una ecuación íntegro diferencial ya no solo es ecuación diferencial ni integral ahora es ecuación íntegro diferencial porque une ambas partes con las integrales con las diferenciales ¿qué hay que hacer? hay que eliminar las integrales y crear una ecuación diferencial completa de segundo orden lo voy a hacer voy a agarrar y lo voy a voy a tratar de eliminar la integral ¿vale? bueno para eliminar la integral tengo que derivar todo así que voy a voy a seleccionar todo y le voy a tocar la derivada al derivar elimino esto elimino también mi derivada a la vez con el tiempo me quedaría 1 sobre L voltaje correcto al tiempo más aquí se paga 1 sobre resistencia ¿por qué se paga? porque el voltaje el voltaje sí va a poder depender del tiempo la resistencia no ¿por qué? porque la resistencia es una constante yo te digo tu resistencia vale 1 kilo y siempre va a valer 1 kilo suba el voltaje baja el voltaje tu resistencia va a valer 1 kilo haga calor haga frío tu resistencia va a valer 1 kilo igual mi capacitor mi capacitor si vale 100 milifaradios siempre va a valer 100 milifaradios no va a valer ni 1.000 ni 2.000 siempre va a valer 100 aunque haga frío aunque haga calor aunque haga el voltaje que haga aunque haga mucha corriente siempre va a valer 100 milifaradios ¿sale? son bastantes bastante constante y constante ¿qué no es bastante? el voltaje porque el voltaje sí puede variar puede valer a rato 10 puede valer a rato 5 puede valer depende de lo que consuma el circuito entonces mi voltaje sí puede variar por lo tanto lo puedo derivar quedaría como derivada de V sobre derivada de V más la capacitancia y aquí pues la doble derivada sería derivada del cuadrado de V sobre diferencial esto se puede hacer y aquí hay una ecuación de segundo orden ahora aquí es lo que tengo que hacer para encontrar necesitamos encontrar frecuencias estas frecuencias tienen una tienen una ecuación una ecuación que ustedes ya vieron en la secundaria en la prepa ya vieron una y otra vez pero para facilitar también las cosas y encontrar bien esas ecuaciones mi derivada del cuadrado tiene que ser siempre multiplicada por 1 y aquí está multiplicada por C por lo tanto voy a multiplicar todo mi sistema por 1 entre C para poder eliminar esta C no me conviene saber la fría aquí por lo tanto multiplico 1 sobre C entre esto me da 1 1 por esto me da la diferencia por lo tanto lo voy a acumular voy a colocar derivada del cuadrado de B sobre la diferencia de B esto entre esto me lo uno más la siguiente derivada que sería esta 1 sobre R y que era la división que sería C diferencia de B sobre la diferencia de T más 1 sobre L C por voltaje con respecto al tiempo esto sí me lo hacemos y entonces yo ya te puedo decir estos son valores que cambian en el tiempo y estos son valores constantes 1 RC y LC ¿cuál es la ecuación que ocupamos para encontrar estas frecuencias? se le llaman frecuencias neperianas y frecuencias resonantes y se encuentran dos tipos de frecuencias S1 y S2 estas frecuencias serían algo así S1 S2 es igual a menos B más menos raíz cuadrada del R cuadrado menos 4 veces A por C entre 2 veces A creo que así era la ecuación ¿no? no me acuerdo bueno esa es la ecuacióncita que vamos a ocupar ahora ¿quién es B? ¿quién es A y quién es C? este sería A este sería B y este sería C son mis constantes mi constante A vale 1 mi constante B vale 1 sobre RC y mi constante C vale 1 sobre RC voy a sustituir valores y voy a encontrar entonces S1 y S2 voy a colocar entonces el valor de menos B menos el valor de B sería 1 sobre TRC más menos raíz cuadrada de B al cuadrado que sería 1 sobre TRC al cuadrado menos menos 4 veces A por C A vale 1 y C vale 1 sobre el de C todo esto sobre 2 veces A 2 por 1 bien este 2 por 1 me da así que voy a borrar este 2 lo puedo meter dentro de la ecuación ¿cómo quedaría? voy a pasarme para este lado y voy a señalar que voy a subir mi ecuacióncita para me quedaría como menos 1 sobre RC más menos raíz cuadrada esto lo debo al cuadrado 1 sobre R al cuadrado por C al cuadrado menos 4 veces A que sería 4 por 1 por 1 sobre Lc 4 por 1 4 por esto que le diría como 4 sobre Lc todo esto dividido entre 2 esto es un momento lo puedo pasar dividido a todo así que entra la división quedaría como menos 1 sobre 2 veces RC más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 2 veces R al cuadrado por C al cuadrado menos 4 ah es cierto disculpen aquí está mal cuando entra una división entra aquí aquí sí puede entrar con el número 2 pero cuando entra una raíz cuadrada esta división se le va al cuadrado por lo tanto 2 al cuadrado sería 4 aquí entra ya como 4 dividido 4 aquí queda 4 en el C y ahora sí si se percatan este con este se va quedaría 1 sobre Lc y aquí puedo hacer esto me quedaría igual a menos 1 sobre 2 veces Rc más menos raíz cuadrada de 1 voy a quitar el cuadrado le voy a sacar raíz cuadrada para poner el cuadrado arriba 2 Rc se me encuentran regresar a su estado normal que era el cuadrado pero pues dividí esto cuando le pite el cuadrado a esto que sería Rc va a dar 4 menos 1 sobre Lc y ¿por qué lo hice? para que este término se pareciera a este término ¿por qué lo hago? porque si yo me voy a mi libro de Richard alrededor y te digo a ver chavos ustedes háganlo investiguen ustedes el sistema no háganlo ustedes bla 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 pues se van a quedar de aquí ¿por qué? porque en el libro dice la fórmula es S1 coma 2 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega omega c al cuadrado y ustedes van a decir ¿qué es sin duda alfa y qué es sin duda omega ¿qué es eso? pues aquí están alfa va a ser igual a 1 sobre 2 Lc y omega sub 0 al cuadrado va a ser igual a 1 sobre Lc y ahí están ahora ¿para qué me sirve esto? esto es para encontrar S1 que sería mi raíz positiva y S2 que sería mi raíz negativa para encontrar una ecuación que ya está definida voy a borrar de la carrera y mi raíz negativa y mi ecuación definida para estos sistemas es esta montaje es igual a A1 por E elevado a S1t más A2 por E elevado a S2t o sea esta ecuación que está aquí me va a servir para todos estos sistemas que estén iguales a esto ¿de qué va a depender? estas dos constantes que las tengo que encontrar matemáticamente ni siquiera las tengo porque las tengo que resolver y estas dos frecuencias S1 voy a poner aquí S1 y S2 que son los valores exponenciales ¿cómo esto es fácil? yo ya te hice el trabajo rudo ahora solo tienes que sustituir el valor ¿qué valor? r y 6 y ¿quiénes te dan ese valor? el circuito si yo te digo este vale 10 este vale 20 este vale 30 ah pues 1 sobre 2 por 10 por 20 este 1 sobre 2 por 20 1 sobre 2 por 30 saco raíz hago mi ecuación me queda S1 me queda S2 lo sustituyo coloco el tiempo que me está pillando el ingenio ah en 5 segundos ¿qué pasaría ahí? ah bueno coloco y me sale el valor resultante ahora de estos existen 3 sistemas diferentes se le llaman sistema amortiguado sistema sobre amortiguado y sistema subamortiguado y cada uno de ellos desarrolla ecuaciones diferentes en la evidencia vienen 2 sistemas que son iguales a esta diferentes a esta son 5.35 me quedan 5 minutos recomiendo investiguenlo están al tiempo todavía tienen una semana los son 3 2 5 6 y y